¿Cómo están amigos de Palomares Genuino FPX? Nuevamente bienvenidos, gracias por seguir nuestro canal. El día de hoy les tengo un contenido súper, súper interesante para todas las personas, para todos los géneros y para todas las edades. Soy con el licenciado Luis García Villegas, coach personal. ¿Cómo están? Bien, gracias. Oye, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos estos tips. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ok, hoy vamos a hacer rutinas muy básicas con equipo que podemos tener en casa para darle variedad y trabajar todo el cuerpo. Ah, ok, ok, ok. O sea, puedo tener un kit básico en mi casa que no me ocupe mucho espacio. Exacto. Y que haga las veces de lo que solía yo hacer en el gimnasio. Ajá, y aquí le vamos a dar desde intensidad básica hasta una muy fuerte. ¿Eso se puede? Hacérmelo en clica. Claro, claro. Vamos a ver, pues esto se ve muy fácil, pero además de estas herramientas, ¿qué es lo que se necesita? Pues tiempo, dedicarle un cierto tiempo de 20 a 30 minutos diarios, que es constante todos los días y muchas ganas. O sea, constancia, disciplina y comer bien e hidratarse bien. Exacto. Eso ya es básico, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar. Ahora tenemos estos balones medicinales que son mucho de peso y las famosísimas polainas. Ah, ¿qué vamos a hacer? Agarrando el balón medicinal, ya sea de esta forma o abrazándolo si es más fácil. Sí. Lo que vamos a hacer es una sentadilla y una elevación de rodillas. Entonces, ahora estamos con el balón gajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que vamos a hacer es acortar con mayor fuerza que podamos y dar pasos hacia el enlace y luego de reverso, ¿vale? Te inclinas hacia atrás, manteniendo una tensión en las torres. Ya que estás ahí, ahora sí, rota todo tu torso, déjate el balón, lo agarra, déjate el balón, lo agarra. O sea, este balón no es vasote, este nada más es para fuerza. Exacto. Ok. Ok, entonces esto es para la pierna y la pompa. Claro. Pero también trabajas a tu homen, ¿no? Exacto, también, ¿no tienes pensado esto? Correcto. Por ejemplo, para fortalecer sus rodillas, ¿qué pueden hacer? Es recomendable usar un peso más bajo y hacerlo con apoyo. Por ejemplo, este mismo ejercicio lo podríamos hacer sin tensionar tanto la roma y manteniendo la rodilla abajo. Solo van a elevar y a bajar. Está buenísimo y nada más es un ejemplo, o sea, sí está, está bueno. Unos cinco metros lo podemos utilizar ahí en cualquier lugar, si hubo un departamento, chiquito. Entonces ahora vamos con la soga de yuc. En realidad hay otros materiales también, de nylon, etcétera, que son de cierto peso, en este caso es de cinco metros y de tres kilos. Esto es un ejercicio cardiovascular, va a llevar mucho la frecuencia cardíaca y nos va a generar resistencia. Solamente es amarrarla, un nudo normal, ya no se zapa. Ok. Y ya. Ahora, lo que vamos a hacer, hay varios ejercicios para hacer aliasote, que harías de esta forma. ¿Vale? Ah, lo puedes hacer con una mano, lo puedes hacer con una mano, lo puedes hacer. Ah, para el golpe. ¿Vale? Exactamente, igual. ¿Vale? 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 O puedes hacer también, lo que voy a hacer con esto. Hola, ¿Vale? 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 A ver, vamos a hablar de esta forma y no me voy a dar de aquí para acá. ¿Vale? Ok. ¿Vale? 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 Oye, muchas gracias. A ver, la última parte, ¿sí se puede decir? Claro. Ahorita para mucha gente por salud física y por salud mental, el tema de box para todas las gradas, para todos los generos, ¿qué ejercicios nos recomiendas para utilizar los guantes? Ok. El tema de los costales, hay mucha gente que nos está preguntando, queremos decirle algo que realmente les pueda funcionar. Ok. Podemos hacer esto del box un poco más funcional, entonces podemos mezclar algunos ejercicios funcionales con algunos movimientos de box. ¿Cómo nos puede funcionar un costal de piso? ¿Un costal de piso? Bueno, aquí podemos hacer un poco más de pasadas, sentadillas, 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 sentadillas. ¿Vale? Luis, muchísimas gracias por habernos ayudado a darme todos estos tips, cuáles son las herramientas básicas que podemos tener en casa, que deberíamos todos tener en casa, de verdad, ahorita que hicimos la grabación de este video, no hay más con estos ejemplos, mi corazón está full, esto sirve muchísimo para la fuerza que sirvió, te sirvió para llevar tu frecuencia cardíaca, que eso tiene muchísimas calorías, también, les voy a dejar las redes sociales y el contacto de, de Luz Gracia Villegas, para que puedan ponerse en contacto con él, si quieren recomendaciones de rutina, entrenamientos personalizados, si buscan alguna meta en especial o no objetivo, aumentar más con muscular, bajar porcentajes de grata, entonces elaboramos tanto el plan de alimentación como el plan de entrenamiento. y además tiene un negocio de comida vegetariana, vegana, vegetariana y vegana, y cocina así increíble, que te lo lleva, te prepara y te lo lleva para tu hermana, para tu casa, y pues espero que te volvamos a poner por acá de vuelta, para que podamos hacer un poquito de contenido, de 5 minutos, no más, no más, no más, muchas gracias chicos, síganos por favor, ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!